Mami, les pedí que nos reunamos acá para hablar de la excursión que vamos a hacer a la verdulería. Mirá qué bueno, re buena idea. Lo voy a poner en el grupo para las que no vinieron. Chicas. Pues, se la jugaron. La próxima que es en el patio de tu casa. Qué divertido, me parece genial. Es una linda salida para que se familiaricen con las verduras y las frutas. La mía come de todo. De huerta. Huerta orgánica. Mango, palta, maracuyá. Baratito. Maracuyá no es un trago. Ya toma alcohol tu nena. Es acá cerca, pero necesitamos que vengan dos madres para colaborar con la experiencia. Necesitan que vengan dos madres. Al grupo. ¿Cuándo es la excursión? El viernes a las tres. Ah, yo puedo, ¿eh? Buah, milagro. ¿Milagro qué? Nada, lo digo con buena onda. Digo que me parece raro que participes de algo en el grupo. Una vez, vos estás siempre muy ocupada. Yo voy, anotame. Hay tensión entre mamis. Yo también quiero ir. Si van a una huerta, yo nunca vi cabritos. Yo corro yoga y puedo, ¿eh? Yo también puedo. Dos mamás están bien y tienen que mandar 15 pesos en un sobre. ¿15 pesos? ¿Para ver frutas y verduras? ¿Qué cobran? ¿Entrar a la verdulería? ¡Raro, raro! Es una cara dura. ¿De verdad? ¿Estás haciendo problemas por 15 pesos? Estás rompiendo los huevos todo el día en el grupo que el busito del jardín, busito del jardín, una luca y media, 900 pesos. Dejate de joder. Perdón, ¿esto es menta? Va con onda, ¿eh? Ay, chicas, no peleen. Mal, qué graya. Tipo, te lo pago yo y listo. ¿Cuánto ya? ¿Quién riega tanto las plantas? Porque las están como yo. No las puedo tener así. Bueno, bueno, bueno. Bueno, piénsenlo. Lo confirmamos mañana. Daniela, por favor, ¿podés quedarte un segundito para hablar? ¿Yo? Sí. ¿Yo también me quedo o es privada? Solo con... Si salió la madre, tres horas van a hablar. Por favor, quiero saber todo, ya. Al grupo.